hola muy buenas bueno pues en principio este reto tengo que contestárselo a mi amigo israel pero he tardado bastante tiempo en diferentes motivos pero bueno ya estamos aquí y vamos a contestarlo vale entonces a decir ante todo que a quien reto lo voy a poner al final lo pondré escrito y lo siento no haberlo avisado antes pero hay muchos que han hecho ya este reto pero aún así pues espero coger algunos que que no lo hayan hecho todavía este reto de los cinco filos que te hacen feliz vienen de creo que es un canal australiano de habla inglesa que lo pondré también aquí para que sepáis cuál es es el origen y el señor israel del canal profesor ebc pues también lo pasó a la habla hispana y lo está bastante bien interesante retras y vemos filitos y vemos cositas de la gente vale ya tengo también pendiente de varias cosas con él que él lo sabe pero aún así vamos a al lío no me ha costado para nada si en el aspecto que me hubiese hecho falta más pero porque yo soy muy de multi herramientas y multiuso por el hecho de que la día a día la funcionan conmigo pero como él la costaba de filo y no sabía si utilizar sólo cuchillos o sólo navaja al final me decidió por lo el top para mí de lo que yo tengo pero no de lo mejor que yo tengo sino de de lo que me hace sentir bien que tenerlo también es una fase que pasó en mí una época pero son creo que estos filos que tengo aquí creo que son de los únicos que no me despegaría nunca y digo creo porque al fin al cabo si lo tengo que hacer lo haría pero en principio no lo haría de acuerdo vamos al lío voy a empezar por el más antiguo que tengo esto es un cuchillo que tengo pendiente ya está el perro con jugando este cuchillo que tengo pendiente una revisión exclusiva para él de acuerdo esto es un cuchillo español hecho en toledo un marto a ver si lo veis ahí vale y esto es un cuchillo de supervivencia de los años 60 y tanto 60 90 más o menos este cuchillo lleva en mi posesión pues yo diría que 30 años o 30 y algo y la verdad que me ha dado me hace feliz porque tiene una tengo una experiencia con él vale es un cuchillo con un kit aquí dentro un astrolabio bueno para utilizarlo como astrolabio como hecha currado la funda se la hice yo cuando tenía 16 17 años compré los materiales de un zapatero y como veis pues una funda muy muy sencilla pero funcionales y bueno este es uno de ellos el más antiguo que tengo después podemos pasar a la navaja que siempre he llevado con este cuchillo esa navaja que lleva conmigo pues igual mismo tiempo que aproximadamente unos 30 años tal vez un poco más y esto es una editor comando en casas de de mi carta creo que o de si un tipo de mi carta de la época y aquí está la ha usado mucho para comer y ha funcionado a tope y la verdad es que bastante grande pero es una buena una buena herramienta vamos a pasar a esta esta navaja es una navaja clásica de la española de campaña se le dice de hace unos 80 años más o menos no esta navaja sino el modelo y bueno esta navaja la conseguí en un trueque con con mi amigo Nando del canal Nando Knives 78 y la verdad es que no la conocía cuando la conocía una navaja muy sencilla muy sencilla con un muelle de bastador que no se te va a doblar no se te va a 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 cerrar estáis viendo y y es de un amolado convexo yo no creo que sea plano es como convexo inoxidable de el fabricante bueno esta es artesanal es del de francisco valencia creo que es vamos a ver un segundo que no me acuerdo muy bien de francisco de santa cruz de tudela o mudela no lo sé con claridad la verdad lo siento y es una navaja muy funcional el canal del amigo creo que se llama patagonia 4x4 un buen canal que tendréis que pasar por su canal también él habla mucho de esta navaja una historia muy interesante de su abuelo que dejó un coche vamos me encantó la verdad y a mí esta navaja es que es súper cómoda en la mano es súper cómoda no vamos está hecho el diseño es muy simple pero y la línea como veis pero corta como vamos con una cuchilla de afeitar y y la verdad es que aquí está es una navaja dura para para todo esta navaja vale para todo bueno después te voy a dejar para el final este vale yo creo que ya sabéis cuál es este gigante o un un isi 5 que como veis lo tengo un poquito dejado le he dado mucha tralla el artesano juan david nives que es su página y su canal pues me hizo esta esta dactilera aquí porque buscaba el poder tener más control de la punta trabajar para utilizarlo para todo y la verdad es que me quedaba un poco aquí aquí se me esforzaba y prefería algo más seguro aquí de acuerdo que tiene bueno a hacerle yo esta dactilera pues tiene un agarre adelantado aquí un agarre normal o medio y un agarre atrasado para machetear esto con el grueso que tiene el isi 5 mira como lo tengo como que no lo he usado que va y ya se está oxidando un poquito pero muy poco esto es esto es prácticamente mira como se quita es un poco la la gracita que yo le sé yo le sé aceite este cuchillo con el grueso que tiene esto es una palanca este es un cuchillo para todo bueno para todo a nivel de supervivencia pero militar sinceramente es un tanque tiene también el ojal aquí para como empujador para hacer fuego por fricción que también luce y bueno es un buen cuchillo es muy caro fue un regalo pero bueno aquí lo tengo y la verdad es que es un cuchillo que si no quieres llevar un asia al campo te puedes llevar esto perfectamente que no vas a partir después viene muy completo con su funda que es de kydex este es un cuchillo que viene acabado después bueno es que os puedo contar yo de este cuchillo que no sepáis es un buen cuchillo pero muy caro desde mi punto de vista para lo que te ofrece vale porque al fin y al cabo es acero al carbono 10.95 y después para mí este cuchillín sueco pues la verdad es que mira como lo tengo el fan nivel en f1 está todo machacado le da mucha tralla mucha tralla un cuchillo muy pequeño muy funcional muy práctico magnífico diseño geometría el engomado que tiene gente que no le gusta a mí me encanta porque es cómodo si es verdad que le para mi mano vuelvo a decir para mí para mi mano debería hacer un poquito más grueso pero es lo único que le digo este cuchillo el acero que tiene no sé si es por el acero que tiene que no lo creo que es más por la geometría que tiene que es convexo y del diseño que tiene pues la verdad es que es muy funcional para lo que quieras incluso se machatea bien con él siendo pequeñito y la verdad que el diseño para mí es un top de acuerdo es un diseño simple es soso pero muy funcional ahora quiero que veáis una comparativa muy interesante ahora bueno deciros que eso no el diseño que tiene la el diseño de hojas es muy parecido después evidentemente el grueso no porque es una navaja y y es más finita pero me refiero al grueso de aquí al grueso de la de la empuñadura del mango pues un poquito más grueso y se nota la comodidad en este no es que sea incómodo pero me falta un poquito me pega aquí los reos me falta la mejita pero la verdad es que en este es muy muy cómodo pero no son milímetros o tal vez menos por lo demás pues bueno aquí habéis visto este viene con una buena funda cuando yo también fue un regalo pero de mi mujer y me pregunto qué funda quería decir la de plástico esta y yo prefiero esta la verdad y bueno pues esos son mis los filos que me hacen feliz son filos que yo no me saldría de ellos porque la verdad tienen una experiencia conmigo lo he usado mucho y me van muy bien me van fantástico simplemente que los tengo un poquito en stand by por el hecho de que utilizo mucho ahora mismo bueno ya voy a un tiempo también yo utilizo mucho el mora y multiuso diferentes modelos de mora que tengo siempre estoy trabajando con alguno nuevo pero ya haré un vídeo y ahora os pondré los canales a los que reto a ver si puedo poner varios espero que no haya sido muy tarde israel pero bueno aquí está el reto y que os haya entretenido de acuerdo venga hasta la próxima a